Muy bien, vamos a ver la palabra nil La palabra nil Es cuando Es para Que una variable no tenga valor Por ejemplo Podemos poner aquí Edad igual a nil Ese nil Indica que no hay nada ¿Qué pasa si nosotros Imprimimos edad? No sale nada ¿Qué más? Por ejemplo Si la edad Esto Nos va a dar falso Porque nil es considerado falso Entonces Aquí Podríamos poner La edad Como es En caso contrario Podríamos poner No hay Edad ¿Qué nos da? No hay edad Y si pones 12 Por ejemplo Entonces te dice 12 De igual forma Si tú por ejemplo Tienes Una variable boleana Sería el bool El de c++ Sería bool Y en c sería una variable entera Que vale 0 Pero Aquí en rubí Puedes poner la palabra falso Por ejemplo Es coloreado Y le pones falso Entonces Si es coloreado O si no lo es Se hará algo ¿No? Aquí vamos a poner Si es coloreado Le vamos a poner Que sea rojo ¿No? En caso contrario Transparente Vamos a ver Me dice Transparente ¿Por qué? Porque El es coloreado Es falso Si le pones a true Entonces me va a decir Que es rojo Ah bueno Es coloreado Y es rojo Simplemente Hasta el siguiente video